Hola a todos, soy Matías Romero Aliaga. Represento al colegio Amauta. Soy del primer lugar. Hoy vamos a ver la importancia del agua. Vamos a pintarlo. Yo voy a pintar con témparas esta vez. Vamos a pintarlo. Vamos a pintar con témparas esta vez. Tampoco. Ya. Después sigue un poco de verde. Mi puerta está acá. Listo. Ahora es hora de combinar unos colores. Listo. Ya que combinamos esto, ahora podemos combinar otra cosa. Ahora, ahora, ¿por qué me acuerdo? Voy a hacer mi techo. ¿De qué color es? Vamos a pintar con témparas esta vez. 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 ya que terminamos esto que vamos a hacer las nubes aquí tenemos pero también tenemos un poco de blanco las nubes son aquí las nubes aquí son un nubes más rápido es hacerlos en círculo es un nubes blanco listo ahora como ustedes me dicen ¿qué hacemos con las nubes? como un árbol hay lluvia ¿no? hay lluvia sus gotitas tienen que ser aquí también listo ahora y por supuesto aquí voy a poner su piso técnico lo va a ser de ver porque es mi pasto mi pasto y terminamos en terminamos no terminamos 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 solo el pasto ahora que tenemos que hacer adivinen ahora que tenemos que hacer amigos un río un río ¿no? todo lo dijeron un río aquí pongamos solo hasta acá nomás porque de acá ya es pasto o todo es mejor un río no terminamos 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 solo el pasto ahora que tenemos que hacer adivinen ahora que tenemos que hacer amigos un río un río, ¿no? todos me lo dijeron un río aquí pongamos solo hasta acá nomás porque de acá ya es pasto o todo mejorcito un río así listo pero no todo listo solo falta un poco de verde las olejitas esto para esto listo listo y ya y así empezamos amigos también ponemos un poco un poquito un puntito otro otro ya listo a ver anaranjado también anaranjado uno dos tres listo y así quedo también voy a también aquí voy a dibujar voy a dibujar por lo que menos porque tengo de mixto con un color esto más rojadito rojadito que sea y aquí y aquí voy a poner mis ojitos mis ojos y sonrisa y aquí y aquí está mi cabellito y así y y esto y listo y voy a poner mi pantalón listo y mi barroncito mis manitas vamos a hacer las chiquitas listo chiquitas 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 Y ya dibujé mi flor. Ahora vamos a ponerle aquí como lo está regando con un spray, un spray, yo como lo hago el spray, y eso fue todo amigos, me falta un poquito, me falta un poco, mi sol también por si acaso, o acá no es el sol, si es este. Listo, eso fue todo, chao amigos, chao. Ahorita voy a explicar mi dibujo. Miren, los mares, la naturaleza es grande, pero se está desmaneciendo. ¿Por qué? Por la basura, por la contaminación. Por eso no hay de contaminar, más bien hay de regar las flores. Tres, aunque no sean nuestras, aunque estén en la calle y estén con basura, con nuestro piecito al menos, podemos tirarlo y regarlo. Por eso sí. Tres. Pocas aguas del planeta se pueden tomar, otras no se pueden tomar porque son tan saladas. Y también son muy saladas. Ni te acuerdas. Y también querías explicarles que en mi dibujo que he hecho acá, yo, nosotros vamos a cuidar el medio ambiente, nosotros podemos cuidar el medio ambiente. ¿Cómo? Botando a la basura, no en la calle, botándolo en los tachos. Y eso fue todo. Chau, amigos y chau, amigas.